Hola a todos, nosotras somos algunas bibliotecas ayudantes y vamos a explicaros una actividad que hemos planeado este año para la biblioteca Bueno, de cara del año que viene, más o menos en enero podemos colocar unos papeles donde quisiéramos leer unos libros pero son libros que no se encuentran en la biblioteca y quisiéramos obtener pues también están para cuando tengan más tiempo Bueno, en estos papeles podéis poner el nombre del autor, el título de la novela o el libro, la saga completa que queráis o el tipo, por ejemplo, de aventuras y los podéis encontrar aquí en el corcho de la biblioteca, debajo simplemente los metéis y de cada año que viene nosotros intentaremos comprar los mayores libros posibles También si quieren meter enlaces de unas páginas interactivas y todo, también podríamos ponerlas ahí Muchas gracias a las alumnas y los ayudantes La biblioteca es un servicio para todo el instituto y queremos que os acerquéis a leer todas vuestras preferencias lectoras ¡Felices Navidades! Gracias a todos los sitios del mundo ¡Felices Navidades! ¡Felices Navidades! Gracias.